Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y tengáis muchísimas ganas de productos terminados, porque es a lo que venimos a hablar en el vídeo de hoy. Me voy a perdonar porque tengo la ventana abierta, porque si no aquí no se puede parar con los focos y todo, el calor es horrible y entonces si se escucha algún ruido o cualquier cosa, tenedlo en cuenta, ¿vale? Me vaya a permitir que vengo de la calle y vengo sofocaíta, perdida, y voy a beber un poquito de agua. Vale, y ahora sí que sí, vamos a comenzar. He sacado todos los productitos de la caja, los tengo aquí más o menos seleccionados y divididos, pero no prometo nada. Así que, nada, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con discos de algodón. No lo suelo utilizar mucho porque ya sabéis que soy muy recurrente a desmaquillantes tipo bálsamo, aceite, entonces como que al emulsionar y eso no me es necesario, pero ni tampoco para los tónicos, ya que los aplico o bien con spray o bien con las mismas manos. Pero sí que es cierto que cuando utilizo agua micelar, pues lo cojo. Y es para eso simplemente para lo que lo utilizo. Estos me van bastante bien, son de Ifa Unia, no sé concretamente en qué supermercados podéis encontrarlos. Creo que en supermercados tipo Cobirán o algunos así de barrio, digamos, sí que los podéis encontrar. Pero yo es que los compro en una superficie de venta al por mayor y bueno, pues ya os digo que están genial. Y salen pues unos 1€ o cosas así, 80 céntimos aproximadamente. Pasamos a... venga, voy con pastas de dientes porque tengo solo esto y ya nos lo quitamos de en medio. Se trata de la pasta de dientes blanqueadora de Kenford. Tengo que decir que la marca Kenford me ha sorprendido para bien. De todas sus pastas de dientes, lo que me quedo es con el sabor que tienen cada una de ellas. Porque son sabores muy normalitos, muy naturales. No los típicos menta y herbabuena. Entonces me quedo con eso. Esta concretamente ya os digo que es la blanqueadora y me ha gustado, pero no tanto como la de carbón. La de carbón me gustó muchísimo más. Me queda todavía por utilizar la de la clásica, la de Kenford clásica de toda la vida. Y esta dice que es una fórmula de protección de dientes sensibles que contiene tomillo y esencias naturales. Y totalmente de acuerdo porque no tenía un sabor fuerte a menta ni a hierbabuena, sino uno muy suavito. Que ya os digo, me ha encantado. Y bueno, el caso es que prefiero la de carbón activo, pero de momento no voy a repetir con ellas porque quiero probar la de Mercadona de carbón. Que está haciendo todo un boom y todo el mundo la aclama. Vamos con mascarillas capilares y tengo esta de aquí que es de Fructis. La de aceite de pistacho, que es para Rizos Contouring. Es para cabello rizado u ondulado. Y la verdad es que me ha gustado bastante porque es bastante densa, válgame la redundancia. Ahí veis un poquito que quedaba de las paredes, pero ya os digo que está totalmente gastada. Y me ayuda a desenredar el pelo, le da un poquito de hidratación y pues normalita, pero bastante bien. Ya os digo que me gusta. Quiero probar otras que he estado viendo. Así que ya sabéis que yo para el tema cabello no me quedo con un simple producto. Todavía no he encontrado ese que me haga repetir una y más veces. Entonces de momento pues sí que la tengo ahí, digamos, de reserva sabiendo que me gusta para próximas compras. Pero de momento pues no voy a repetir por eso mismo. No porque no me haya gustado ni nada de eso. Vamos al cuerpo, ¿vale? Y ya después pasamos al tema facial. De cuerpo tengo que destacar dos jabones sólidos, jabones en barra. Uno es de Oriflaine, es este que salió la Navidad pasada. De la línea Wonderland Festive y es el Candy Apple. Tengo en uso la crema de mano y tengo que decir que huele de rico. Me ha encantado sobre todo este jabón sólido. Yo lo utilizo más bien para lavar brocha y esponja, también para las manos. También podemos utilizarlo como gel, ¿vale? Gel corporal. Pero yo lo utilizo más bien para las manos y para brocha y esponja. Y tengo que decir que se acaba todita la suciedad. Así que al ser de glicerina, de estos que son como transparentes, que llevan simplemente el colorante y el aroma, tengo que decir que limpia súper, súper bien. Ya os digo que además olía dulcecito, pero nada empalagoso, como a manzana caramelizada. Y la verdad es que es una delicia. Ya os digo que sigo utilizando la crema de mano y genial. Y por otro lado tengo el de Duff, que esto es, ya sabéis, todo un clásico. Lo tenemos a la venta desde hace mil años. Tengo otro por utilizar por ahí en el cajón de un set que me regalaron en mi cumpleaños o en Navidad del año pasado, creo que fue. Y también lo utilizo exactamente igual. Aunque este, perdón, que está la perra por ahí. Este, sobre todo también lo podemos utilizar en la cara y en el cuerpo porque al llevar el cuarto hidratante de crema, nos va a hidratar, es decir, bueno, nos va a hidratar no, porque un jabón tampoco nos hidrata, sino más bien no nos va a resecar en exceso como el resto de jabones así tipo sólidos. Ahora la perra se ha decidido poner a beber agua y ya a ver si acaba. Bueno, finalmente he decidido cerrar la puerta porque si no esto va a ser un no parar. Vamos con geles de baño y tengo uno de hombre y dos que... Bueno, uno de ellos hemos estado utilizando tanto Javi como yo, que se trata de este de Iberrocher, que es el de Magnolia, de té blanco y magnolia. Huele muy bien, me ha gustado mucho, así que el aroma es muy floral, pero a la vez tenía un punto... No sé, ya sabéis que yo para describir aromas soy un poco mala, pero la verdad es que sí que nos ha gustado y ya os digo, si tenéis oportunidad de probarlo o ir a tienda y olerlo, de verdad que a mí, en general, los geles de Iberrocher me gustan la gran mayoría. Por otro lado tengo este de Oriflame, que tengo en uso el gel de manos y me encanta. Este de verdad que me ha gustado mucho, tenéis otro también para piel más... vamos a decirlo, grasa, pero el otro es de té verde, este es de manteca de carité y vitamina E, y este de verdad huele como a piruleta, como a la típica, al típico lollipop o a la típica piruleta de cereza, la verdad, las de, vamos, las de fiesta de toda la vida. Pues así, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. No me ha resecado el cuerpo para nada, cosa que a lo mejor con los geles más de supermercado sí que lo noto, al menos en las piernas noto que se me resecan más. También es cierto que últimamente me estoy aplicando mucha crema corporal, entonces puede también que sea por eso, pero sí que he notado que no me reseca en exceso. Contiene 250 ml, y lo que he notado también es que al ser de pequeñito, yo pensaba que me iba a durar menos, pero nada que ver, porque con poquita cantidad cunde muchísimo. Pasamos a otro de hombre, ¿vale? Que es el Axe Dark Tentation de hombre, y este le gusta a Javi, pero le gustó mucho más el de Nivea que os enseñé en el vídeo anterior. Así que bueno, este pues, un gel normalito que de vez en cuando así, pues vamos repitiendo, pero tampoco es que le, que le haga mayor ilusión. Huele a chocolate, tengo que puntualizarlo, pero muy bajito, no es un chocolate intenso. Vamos a hidratación, y tengo terminado ya este aceite de Juzu, de Alma Secret, que nos hicieron llegar a través de un evento que tuvimos online, cuando salió a la venta, por su lanzamiento. Es un aceite reafirmante, antiestría, y la verdad es que lo de reafirmar la piel, sí que es cierto que la he visto no en exceso, pero más como hidratada, más elástica, eso sí, pero tampoco he visto que haga gran cosa. En cuanto a la estría, es donde más lo he notado, porque yo tengo en la zona del abdomen, tengo muchísimas estrías de hace muchos años, por tema de pastillas anticonceptivas, etcétera, y las tenía más rojitas, a lo mejor si las tenemos blancas, puede que no haga tanto, porque ya sabéis que la estría al final, es cirugía más bien. Entonces, pues en este caso, a mí sí que me ha hecho, me la ha como cicatrizado, por así decirlo, de alguna manera, contiene yuzu, y un montón, creo que tenía 16 aceites esenciales, dice, 18, formulado con 18 aceites naturales y orgánicos, seleccionados por su capacidad para nutrir, reafirmar, mejorar la elasticidad, tratar celulitis y estrías. Los aceites de sésamo, macadamia, albaricoque, brago, borago, bababá, argán, uva, rosa, rosa mosqueta, y espino amarillo, trabajan en sinergia, con un complejo de algas marinas capaces de remodelar la silueta y reducir la celulitis. El olor a mí la verdad es que me gustó, era un poquito afrutado, pero a la vez cítrico, y a mí, pues sí que me ha gustado, tal vez por el precio, no lo compraría asiduamente, pero por darme un caprichito, ¿por qué no? El envase me parece súper cómodo, lo podemos utilizar tanto en seco como en mojado, es decir, antes de salirnos de la ducha, lo masajeamos en la zona a tratar, y luego pues secamos un poquito y listo. Y si lo hacemos en seco, pues después de secarnos con la toalla, masajeamos nuevamente la zona a tratar, y dejamos actuar hasta que se, es decir, trabajamos hasta que se absorba el producto, y listo. Con un par de pumps, tenemos más que de sobra. No tengo ahora mismo idea de precios seguros, así que os las dejo como siempre abajo, link directo, precios, etc. Pasamos a manteca corporal de coco, de The Body Shop. En este caso no voy a repetir con ella, porque este tipo de productos para corporales, no me terminan de convencer, ya que al ser una manteca para mi piel, la veo demasiado. Ahora estoy con un tipo yogur, ¿vale? Yogur corporal, también de Body Shop, y me está yendo muchísimo mejor. Así que en ese aspecto ya os digo que no voy a repetir, ni con este aroma, ni con otro. Me gustaría probar el de Argan, creo que era, y el de té verde, que creo que también hay uno, pero viendo la textura que tiene este, que al final lo he utilizado en los pies, porque tengo los pies hiper secos, para eso sí que es cierto que va genial, hidrata profundamente, deja los pies súper suavitos, tersos, así que me ha gustado mucho para ese cometido, pero lo que es para el cuerpo lo he visto demasiado. Entonces, pues nada, lo tendré ahí por si me hace falta para pies, aunque prefiero coger otras cremas. Vamos a temas desodorantes, ya que estamos con corporal, y tengo tres de Rolón, concretamente dos de Javi, que ya os dije que os iba a decir, que os iba a enseñar, porque ya sabéis que en el anterior vídeo lo mostré, y os dije que le encantó, y que repetiríamos con varios, pues aquí tenéis la prueba. Este es el Active Control, 48 horas para hombres, y es de nueva fórmula, es Rolón, es cremosito, el aroma ya os digo que es algo masculino, pero a la vez como a cremita, le gusta bastante, dice que le protege bien, le encantó, y desde entonces lo utiliza. Para hombres también, este en spray, que ya os digo que sigue repitiendo con ellos, bien sea con este, con Axe, en fin, así, esto lo utiliza más bien como body spray, después de ponerse el Rolón, así que este, pues ya sabéis, también lo sigue repitiendo, de este aroma, de otro, le... igual. Y para mí, estoy probando ahora mismo nuevos desodorantes para... porque me gustaría ver que no tuvieran aluminio, que no tuvieran, a lo mejor, que fueran... que no fueran antitranspirantes, entonces estoy probando algunos otros así como más naturales. En este caso, he empezado por los Sanex, y tengo en uso uno, creo que era el original, normal, que ese creo que sí tiene aluminio, pero es que tengo otro que lo veréis en el próximo vídeo de Terminados, que no me hizo gracia, pero bueno, ese ya os contaré, pero este de aquí, que era lo que yo iba, que por eso tengo este tipo de desodorante, porque ya sabéis que yo antes era muy de Nivea, ¿cómo se llamaba? Rexona, cosas así, y estoy dejándola un poquito apartado, y estoy cogiendo este tipo de aquí, que es el Sanex Natur Protect, para piel normal, con piedra de alumbre, no contiene colorantes ni alcohol, y creo que sí tiene aluminio. a ver, pues no, no tiene aluminio, en los ingredientes yo no lo veo, así que creo que no tiene, y la verdad es que este lo voy a seguir repitiendo porque me ha ido genial, este sí que me ha gustado mucho, dice que va a proteger durante 24 horas, y ya os digo yo que sí, que este sí lo repito, me ha gustado mucho, el que no repetiré, será el próximo que os enseñe, así que ya os hago spoiler, y nada, lo dicho, pues este de momento se queda en casita, lo volveré a coger cuando lo vuelva a ver donde voy a comprar, y listo. Ahora estoy utilizando una original porque el otro que tenía se me terminó, y era porque no había el que os estoy enseñando en la tienda, entonces cogí pues uno normal, pasamos al rostro y tengo que enseñaros de cuidado facial, empezamos por la limpiadora, este tipo de limpiadora me gusta mucho, es una limpiadora básica, pero que para el día a día funciona estupendamente, es la de Green Pharmacy, utilicé la de salvia hace tiempo y esta es la de té verde para pieles mixtas grasas, limpia suavemente, eso sí, reseca un poquito, y eso que yo tengo la piel más tirando a grasa que a mixta, sobre todo ahora en verano, pero reseca un poquito, es bastante astringente. De momento no quiero repetir con él, porque quiero utilizar otros que utilicé en el pasado y que me gustaron, vamos por tónicos y este me ha flipado, es de albaricoque y naranja, es el iluminador, ¿vale? un tónico, el Radiance Toner para todo tipo de pieles, me encanta porque sobre todo lo he estado utilizando por la mañana y huele, te da un chute en la cara y aparte en la nariz de ese aroma que tiene, tan cítrico, pero no sé, muy energizante, me ha encantado, me ha encantado, además era muy acuoso, se absorbía muy rápido en la piel y de verdad que era una auténtica pasada, perdón, utilizarlo, así que ese probablemente lo repito. Pasamos a un contorno de ojos que tengo de Yaya, es el Shouting Eye Gel, es iluminador, es un contorno transparente tipo gel que para mi gusto lo he utilizado, para mi gusto es muy muy ligero, muy suavito, no hace gran cosa, simplemente iluminar un poquito la zona, yo lo utilizaba sobre todo si me maquillaba por ejemplo a mediodía, que como ya me había hecho anteriormente por la mañana mi rutina facial, por darle un extra a la piel, ya que me la había limpiado con agua para después proceder al maquillaje, pues así me iba muy bien, pero si tengo que utilizarlo para hidratar la zona por la mañana o por la noche se me queda cortísimo, así que nada, de momento con él no repetiré. Pasamos a mini tallas que en este caso he terminado este trío que nos hicieron llegar al evento online que tuve hace ya unos cuantos meses o incluso un año aproximadamente, es el Hydrate and Glow ¿vale? de Dermalógica me encantó sobre todo el exfoliante contenía exfoliante micro micro exfoliante que venía en un formato polvo ¿vale? que era pues como una polvera ponía un poquito de polvo en la palma de la mano y con la misma mano y el rostro humedecido daba un pequeño y ligero masaje en la piel a círculo y te dejaba la piel muy luminosa muy lisita de verdad estupendo es verdad que los productos sueltos salen muy caros porque es una marca pues de alta gama y salen pues sobre los 50 60 depende al que nos vayamos ¿vale? luego tenemos el de en medio que es un un tónico ¿vale? que es un hidratante y lo podemos utilizar también para a lo largo de todo el día pues refrescar la piel hidratarla darle un chute este base en formato spray el botecito seguramente me lo deje porque puede que lo lleve en el bolso pues con otros tónicos o agua hidrolato etcétera para refrescar la piel ahora en veranito ya os digo muy bien también me ha gustado mucho y la cremita que es una crema de día con factor solar del 30 si no recuerdo mal si me ha gustado pero me ha resultado no sé un poquito pesada para mi tipo de piel pero bueno el caso es que la ponía por las mañanas y bueno sin más no me ha sacado granito ni grasa ni mucho menos pero no sé el producto quizá de los tres que menos me ha gustado y por aquí tenemos lo que viene siendo el microexfoliante que es iluminador ahí está ¿vale? que es el Daily Microexfoliant ¿vale? de Dermalogica y de verdad que este producto merece muchísimo la pena y la verdad es que para ser tan pequeñito me ha durado un montón el polvo era muy fino pero a la vez a la vez y esfoliaba muy bien y dejaba la piel nueva en serio ya no sé dónde me he quedado porque ha llegado a los 20 minutos y la cámara automáticamente se ha parado pero creo que antes llevaba ya unos minutillos que no estaba grabando os acababa de comentar el trío de Dermalogica que me ha encantado sobre todo el microexfoliante y el tónico que el tónico hidratante lo podemos utilizar las veces que queramos a lo largo del día para refrescar hidratar etcétera y me quedo con ese con ese botecito para rellenarlo y llevarlo en el bolso y el producto que menos me ha gustado era la cremita de día ¿vale? con factor solar del 30 y ya después cuando me he dado cuenta de que la cámara ya no estaba grabando me había quedado enseñando esta mascarilla ¿vale? que es la cremosa con coco de Mercadona bueno yo la cogí en Mercadona pero es de Montagnus y es hidratante revitalizante os estaba comentando que no sé si la habéis probado que si lo habéis hecho me dejéis en comentarios qué os ha parecido cuál ha sido vuestra impresión cuando la habéis tenido puesta porque a mí no me gustó nada nada más aplicarla a los a los segundos empezó como a como a escocerme como cuando tiene algo caliente en la piel no sé no me gustó para nada la sensación y directamente volví al baño y me la retiré entonces pues no sé explicaros qué es lo que he sentido se supone que ya os digo que hidrata y revitaliza no sé si con el picorcito ese quedaba el escozor pero es que ya llegó un momento en el que no no lo aguantaba y ya directamente fue cuando me la me la retiré tengo la otra mitad porque vienen en dos ¿vale? vienen dos partes una arriba y otra abajo la cortas y utiliza cada una por un lado entonces bueno la volveré a probar a ver si es que es el efecto que tiene que tener dice que hay que limpiar y secar la piel aplicar sobre el rostro en una capa gruesa sobre la piel dejar actuar hasta que se seque por supuesto yo no la dejé porque estuve a punto de vamos morir en el intento y enjuagar el rostro para y después secar a golpecitos en fin lo típico en fin tengo la otra mitad la intentaré dejar un poquito más a ver que noto pero ya os digo si vosotros lo habéis probado comentadme abajo que os ha parecido y por último me quedan tres o cuatro productillos que enseñaros uno de ellos así random es la vela que cogí en Oriflén hace creo que fue en Navidad es una vela de cera natural de soja la verdad que se ha quemado entera no os puedo enseñar el envase que es un envase de cristal porque se me rompió se cayó al suelo y se partió pero no la volveré a coger porque el aroma es muy sutil yo tengo un salón muy grande y no huele y la verdad que bueno pues este tipo de velas para cuartos así como por ejemplo aquí para grabar simplemente pues no me merece la pena porque creo que sale sobre los 8 o 12 euros aproximadamente tiene un precio razonable ya que es una vela natural que dura bastantes horas pero a mi no me merece la pena la verdad y por último vamos con herramientas vale de maquillaje que voy a enseñaros un pincelito que tengo de oriflén del año catapum chimpum y es que el pelito lo veo muy artificial y no sé ya el pincel está muy muy trotado la verdad está súper roto y no sé ya cuando lo lavo no me gusta la sensación que me deja así que ya lo voy a retirar porque llevo ya muchos años con él y ya está bien por otro lado la esponja de W7 que está guarrísima porque ya para tirarla pues no la iba a lavar pero está completamente rajada no sé si la podéis ver por ahí perdón vale tiene ya huequitos ya se despelucha un poco y te deja la mejillita por la cara en fin no me gusta entonces ya la he retirado me ha durado mucho la verdad venían dos en el mismo paquete una os la enseñé ya hace tiempo y no la voy a repetir el paquetito porque me cuesta de lavar la veo poco porosa y cuesta de lavar además la veo con una consistencia un poco no sé es consistente vale entonces no es muy suavita del todo así que nada cuando da golpecitos pues se siente un poco pero de momento ya os digo que no y el último producto ya terminamos porque se va a recalentar la cámara que llevo ya mucho rato grabando y estoy diciendo ya la cámara que me voy hasta luego el último producto es este que es del calendario de adviento de Iberrochel de esta navidad pasada es el Sensitive Camomil de la línea de camomila la crema correctora del color tiene un tono verde que digamos camufla la rojece no me ha gustado porque a ver las dos primeras veces cuando la utilicé me fue estupendamente me pude maquillar al momento sin ningún tipo de problema pero las dos últimas veces cuando la ponía me hacía pelotilla al terminar de de masajearla en el rostro empezaba a hacer virutita y la tenía que retirar porque no quedaba bien la base entonces directamente la tiro porque no así que de momento con ella no voy a repetir por si acaso y listo estos serían todos los productos terminados del mes de junio espero que os haya gustado que me comentéis abajo si habéis utilizado alguno si no lo conocíais o si os encanta no sé lo que queráis y nada más un besazo enorme y hasta el próximo vídeo chao un besazo enorme